Música Estamos en Liberty, Missouri y nos encontramos junto al Padre Emilio Chuy quien trabajó por varios años en Chile Padre Emilio, ¿cuándo llegó aquí a Chile? Yo llegué a Chile en febrero de 53 Tuve un año, desculpe, un mes en Santiago para aprender un poco de castellano porque no hablaba nada, ni una palabra de castellano Y ahí me mandaron al sur con el Padre Ambrosio que era párroco en Purranque Tuve cinco años en Purranque Cuatro de ellas, cuatro de ellos con el Padre Juan Wilson Y después de cinco años volví a Estados Unidos para un poco de recreación o visitar a la familia Y de ahí entonces estuve dos años en Santiago Plaza Garín como el director del Colegio San José Después del terremoto me mandaron al sur otra vez a Río Negro para ayudar en la edificación, la reconstrucción especialmente la casa parroquial en Río Negro Estuve con el Padre Bernardo Moris un año y después me nombraron párroco y era párroco para cuatro años hasta que me llamaron para ir a Roma Por lo tanto estuve doce años en Chile ¿Y en qué año salió usted de Chile? En el año sesenta y cinco me nombraron como ecónomo general de la Congregación Internacional en Droga Padre Emilio, cuando usted llegó a Chile en los primeros años que usted estuvo allá en la comunidad formando el vicariato chileno ¿Cuál sería el aspecto que más a usted le llamó la atención el aspecto positivo de la comunidad o del país en general? Bueno, un aspecto muy positivo era la unidad y el compañerismo que tuvimos entre los misioneros Claro, éramos en aquel entonces todos norteamericanos Y me gustó mucho el trabajo de las misiones Cuando recién llegué los padres habían construido una casa ambulante y fuimos al campo para hacer misiones en los varios lugares del campo Este trabajo me gustó mucho Y claro, también tuvimos oportunidad para la pesca y la gas que me gustó tanto No hay que negarlo porque también un aspecto bonito entre los misioneros Padre Emilio, este año usted sabe por supuesto que estamos celebrando los 50 años de la fundación del vicariato chileno el próximo año, el año 97 y vamos a tener en el vicariato un año completo de jubileo ¿Cuál sería el mensaje que usted nos daría ya después de tantos años que está en Estados Unidos trabajando de nuevo de vuelta a su país, desde su y su origen? Pero, ¿cuál sería el mensaje que nos daría a nosotros en este cincuentenario? En primer lugar, espero ir a Chile en enero del año próximo Pero el mensaje que tuviera sería trabajar especialmente por las vocaciones y también buscar la unidad como hemos hablado mucho en este encuentro aquí a Liberty entre el Consejo de Roma y los varios provinciales del vicario el mensaje sería la unidad buscar y trabajar por la unidad entre los misioneros y un trabajo de conjunto como también se ha insistido tanto en tanto en los canses que van arriba ahí también tendría su mensaje esto yo tendría y tal vez cuando llego allá tendré más oportunidad para preparar un mensaje siquiera de nada madre Antonio, nos perdemos en Chile no queda, nunca, 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 nunca en la vida ¡Ahí no! ¡Ahí no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.